Ya sentí. Se siente horrible. Agárralo así, Mariana. Ya, pase. Bien. Venga, venga, chicos, venga, chavos. Paso. Bien, bien. Eric, si quieres ven. Y ahorita le sigues. Cuidado, eso. Ponlo más en la puntita, Eric. ¿Y cómo va a acomodarlo? Ahorita, ahorita. Va rápido, Mariana, entonces va bien. Bien, Mariana, bien, Eric, bien. Venga, venga, venga. Una tuerca. La trampa. Bien, Eric. Venga, venga, despacio, despacio. No hay prisa. No hay prisa. Una más, Mariana. Una más. La última. Ya van cuatro tuercas. Solo falta una. Salió bien. Eso, venga. Bien, 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 bien. Ya la tienes, ya la tienes. Súper tiempo. Bien. Súper tiempo. Hiciste muy bien. ¡Bien, bien, bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien, bien, bien! Se cayó y lo hiciste súper. Muy bien. ¿Qué pasó, Eric? ¿Por qué se te cayeron? Es que la regué. ¿Tú sientes? Claro que siento. Se ve como que no te daban toques. No digo que me divierto, pues, porque van a decir que estoy enfermo, pero... Sí está, sí está. Pero sí. Veo que soportaron esta carga. Vamos a ver esta segunda ronda. Sí pueden soportar un poquito de más carga. Vamos nuevamente con fitness. Ana y Nicola, por favor. ¡Venga! ¡Venga, Nicola! ¡Venga, Ana! ¡Venga, Nicola! Bueno, Nicola, a ti, como no tengo cucarachas, te voy a poner en especial un poco de más voltios. ¡Listos! Tres, dos, uno... ¡Reto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ah! ¡Aló! ¡Bien! ¡Ajá! 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 ¡Santa Virgen! ¡Ajá! ¡Por abajo, yo, por abajo! ¡Ay, déjala! ¡Ah! 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 Pon esa bien. ¡Ah! Bien, Nico. Espérame. Ahí está. Aguanta. Vamos, Pablo, ¿está bien? ¿Está bien? Tranqui, Nico, bien. ¡Aaah! ¡Qué la madre! O que va organizando eso. Aquí está otra. Dale, coño. Ahí. Mira atrás. ¡Vamos! Bien, Nico, ¿está? ¡Guau! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Guau! Bien, Nico, bien. Suavecito. ¡Guau! Saga. ¡Ahí vamos! Una más, una más. ¡Ah! Solo falta una tuerca. ¡Eso, Nico! ¡Bien, Nico! ¡Ahí está! ¡Ya, Nico! ¡Ah! ¡Ahí está, Nico, ya! ¡Ahí está, Nico, ya! ¡Gracias!